¿En serio? ¿Con tanta guerra y caos en el mundo y S.H.I.E.L.D. envía un avión tras nosotros? Tres aviones, un transporte pequeño y un par de F-35 para que les entreguemos a Queen. Si dañaron mi pintura, voy a enfurecerlos. Espero órdenes, señor. ¿Garrett? ¿Qué estás haciendo aquí? A comparación del inútil nivel 8 que estoy viendo, yo sí sigo órdenes. Eres el peor siguiendo órdenes. Tal vez. Pero me gusta esta. Entrega de inmediato a Ian Queen para transportarlo al fridge. Agente Antoine Triplett. Agente Philip Coulson. No se nota cuando lo ves. Pero Phil es de los mejores. Un honor, señor. Triplett se unió a mí como especialista después de que Ward vino a tu circo. Ve por el prisionero. Sí, señor. Phil, por favor. Solo porque Fury te dio este avión no significa que no lo derribarían del cielo. ¿Por qué estás aquí, Garrett? Si él pudo enviar cualquier equipo de seguridad por Queen, ¿por qué a ti? También lo persigues, ¿no? Desde Malta. Luego ayer su aventura en Italia le costó a mi equipo semanas de trabajo. No se lo pueden llevar. Aún no. No es una solicitud. Le disparó a una de mis agentes. Está abajo, en una unidad de soporte vital. La vamos a llevar al centro de urgencias en Betesta. ¿Queen fue quien le disparó? Sky se infiltró en su complejo en Malta. Cuando la vio ayer, lo tomó como algo personal. Nunca pensé que fuera un matón. Le paga a otros para eso. Yo he perdido a tres persiguiéndolo. Entonces entiendes por qué no puedo dártelo hasta que salve a mi agente. Porque si ella no sobrevive... Agente Grant Ward. Triplett. ¿También vino, Garrett? Sí. Sigue hablando sobre tu puntería a mil metros en Bandung. Fueron dos mil. ¿Qué estás haciendo aquí? Vaya, es como el jet de Playboy. Cualquiera podría dejarse consentir en un espacio así. ¿Cómo fue que Colson consiguió esta maravilla? Falleció. Excelente. ¿Quieres enseñarme en dónde mantienen a Quinn? La central ordenó que Garrett lo lleve al fridge para interrogarlo. ¿En serio tienen un bar? Úsalo. Pero... Quinn no se mueve hasta que Colson dé la orden. Por favor, amigo. Garrett fue tu supervisor. Ya sabes cómo funciona esto. ¿Por qué no me lo recuerdas? Garrett quiere a Quinn. Es mi trabajo asegurarme de que Garrett consiga lo que quiere. Ahora, ¿dónde está? No puedo ayudarte. Descuida. Encontraré a Quinn yo mismo. Debe estar entre el jacuzzi y la cancha de squash. ¿Qué pasa? Oye. Agente Ward, cálmese. 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 Agente Ward, cálmese.